¡Ven a vivir la boca de vero! ¡Esta noche es el perviente! ¡Ese es el río nuevo! ¡Que no se haga ojalá! ¡Ese es el río nuevo! ¡Ese es el río nuevo! ¡Que en un día que va a vivir cerca como cielo! ¡Que en un día que va a vivir cerca como cielo! ¡Ese es el final! ¡Un pasarrillo le suena queriéndose levantar! ¡A queriéndose levantar! ¡Que en un día que va a vivir cerca como cielo! ¡Ese es el río nuevo! ¡Ese es el río nuevo! ¡Que en un día que va a vivir cerca como cielo!